Cuchicultirispa Valeria, Gabriel, ahora Por los carnavales Aguapolo y Serpentina Bartó, Cusco Lejos he andado para llegar aquí Solo por quererte, paisanito lindo Solo por quererte, paisanito lindo Yo soy solterita, solterita feliz No te queda nadie, quien me preguntara ¿De dónde tú vienes? ¿Por qué pues? ¿Por qué estás cantando? Alegres cantamos, alegres bailamos Que viva, que viva, que viva Viva la juventud, la amistad Vuelta, vueltita, saltito, saltito Una vueltecita, claro pues Por nuestra amistad, juventud Todos regalaban Añañau Gozando y gozando Gozando Con todas las rondas Ronditas Bailando y bailando Ahora sí Con todas las rondas Bailando y bailando Achachau Estando soltera Soltera Y yo ando gozando Goza pues Después de mañana Eso yo le daré Claro pues Después de mañana Eso yo le daré Esquina Tienda P Tienda P Linda Cantinera Ay, ay, ay Dame un parcito Marchita Para esta florcita Eso sí Mi cariño será Sería Una canañita Canañita Acomainita Eso, eso Una canchinita Tal vez sea mejor Ay, ay, ay Pocar tan vinita Claro pues Quisqui canchinita Ay, ay, ay O abanquinita ¿Quién será mi cariñito? Creo una cuscañita Salta, salta, rispa Yo no callas Capicinera Pusico mi Valeria Música 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 Música